El director de protección a la fauna mexicana, Sergio Marínez, dio a conocer que actualmente se tienen instaladas 30 cámaras de monitoreo dentro del cañón de San Lorenzo, las cuales han sido de gran beneficio para la preservación de este lugar, en donde se han logrado detectar desde actividades ilegales hasta situaciones de emergencia en la zona. Tenemos 30 y la verdad hasta ahorita no hemos incrementado porque mucha gente ya tiene cámaras en la sierra y como comparte las fotos nos ayuda directamente con nuestra investigación. La idea es aquellos sitios donde no hay y que necesitemos saber alguna información, poner nuevas cámaras, pero en general con las que tenemos ahorita son suficientes. Aparte del avistamiento, ¿en qué les han ayudado a estas cámaras? Bueno, también a ubicar algunos problemas, gente que anda ahí talando, tirando basura, etc., pues también han salido ahí en las cámaras. Y aparte de eso, pues también llevamos un registro, actualmente llevamos un registro de las áreas incendiadas. Entonces las cámaras se pueden programar y cada mes nos están tomando una foto para ver cómo evoluciona la vegetación con el transcurso del tiempo en esas áreas incendiadas. Sergio Marínez Gómez, director de la Profauna, explicó que estas cámaras han permitido identificar talamontes, tiraderos clandestinos y personas extraviadas en la sierra. Además de las cámaras de Profauna, también se tiene un sistema de vigilancia adicional de particulares que complementan la red de monitoreo, mejorando la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia en este lugar. Realmente no es algo significativo, pero en el caso, por ejemplo, de los visitantes, muchos salen también ahí en las cámaras, aunque no están haciendo actividades que sean dañinas. Y esto nos ayuda, pues en caso de que nos digan, oye, pues ¿dónde anda una persona? Pues a ver si por ahí pasaron. Para Enlace 13 informó Denisa Maniego. ¡Gracias!